Atención, todo problema tiene solución, en la casa milagrosa del amor, regresamos al ser amado, ligado, dominado, sometido y comiendo en sus manos en 66 minutos, tiempo récord, no permita que su hogar, noviazgo o relación se destruya, todo problema tiene solución por difícil que sea, hay esperanza para ti, consúltanos hoy mismo. Le doy resultado inmediatamente, a todas las personas que adquieran el talismán de la fortuna, que es el que yo entrego a larga distancia, lo pongo a ganar el mismo día con el número que le revela el talismán y el segundo número que es el número de por vida, el número hindú que doy yo. Si usted no gana el mismo día, le devuelvo 5 veces lo que vale el talismán, se lo devuelvo 5 veces, el talismán es económico, vale, únicamente le vale 100 dólares, lo que vale un puñuelo frío en cualquier lado, que le sienta mal a su organismo, un tinto mal servido, lo que le valen 5 cervejas con su amigo, 5 cervejas y él después le da con el envase en la cabeza. Amigos no existen queridos hermanos, amigo no es el que ríe mi risa, sino el que llora mi lágrima, en todo tiempo aman amigo y es como un hermano en tiempos de angustia, mi mejor amigo era un perro, le fui a dar pambea, me mordió la mano, le tengo miedo al frío, cuanto más, mucho más al corazón humano. Su amigo cuando lo ve tomando cerveza, le dice a los elogios, le habla belleza, si le dice que usted es lo máximo, pero cuando su amigo lo vea usted la mano, no lo voltea a mirar para nada, pídele para una panela, después de jartar cerveza, a ver que le dice, basura, mentiras, engaños, traiciones, porque no los hay. El mejor amigo de Jesús, supuestamente Pedro, era envidioso, era sapo y aparte de ser sapo, era traicionero porque lo negó varias veces, era sapo porque un día le dijo a Jesús, bueno y este que tú recuestas en el pecho que Juan que, y Jesús le dijo a este si se me da la gana de dejarlo hasta cuando yo vuelva lo dejo. Y era envidioso porque andaba pendiente de las demás, en vez de vivir lo suyo, y aún así lo llaman, dice que el líder de la iglesia, la religiosa de la supuesta, la que lo tiene usted hoy, yo soy espiritista y soy parapsicólogo, soy antirreligioso, no soy religioso porque la religión divide al mundo, la religión acaba con los hogares, la religión acaba con las amistades, la religión es perversa, es mala, yo soy espiritualista, parapsicólogo, mentalista, orientador social y ayuda para usted. Los quiero mucho. 322-57066 en Bogotá, Colombia. Gracias.